Música Mirá, acá tengo la foto de Lucio Como dice, como fue Vicente, ¿viste? Cuando nació, cara de varón Cara de hombre Cara de hombre parecido a la abuela Tuviste una suerte, nena Porque digo, la verdad es que sí se parece a tu familia A tu hija Sí, a mi hija Ay, qué Lucio Mira, ¿cuánto tiene acá? Un mes, cinco kilos y medio Cinco kilos, pero Lucio está enorme Una belleza, Lucio El sol de la vida de todos De todos Feliz, feliz Feliz, los abuelos, las mis abuelas que tenemos Todos, todos, todos Bueno, felicitaciones Gracias, Cerny Y gracias a Monitor que hoy me da el espacio para venir a visitarte Ay, que me encanta, que me encanta que me vengas a visitar y me traes todas las novedades Sí, mira, hoy vamos a hacer una técnica mixta Ya que en madera hacemos técnica mixta con acrílico y óleo Bueno, se me ocurrió hacer una técnica mixta con acuarelas para seda y las pinturas para tela Hice un panel, por eso te traje acá lo que es el marco del bastidor, de los bastidores tradicionales Puede ser este o puede ser un marco que querramos reciclar Así es, por eso vos decís panel que eso es lo que dijiste Claro Porque es el marco y yo tenso sobre el marco, ahí ves, son telas generalmente transparentes Para que la acuarela para seda corra Y con pegamentos en caliente, la pistola en coladora, lo tensamos Y acá te traigo uno más chiquito O sea, haces cuadros Claro, armo mi propio panel Armas tu propio papel Este es de 30 por 50, pero podemos, te imaginas, infinito O hacerlos mini o hacerlos gigantes Me encanta, pues, hacer varios Sí, es infinito Bueno, y acá tenemos el panel armado Empezamos por los colores claros La acuarela Ves, voy haciendo un degradé con agua En acuarela tenemos unos colores hermosos Bellísimos de monitore Entonces, bueno, ves como va corriendo Voy a buscar algo Vamos intensificando hacia el centro Acuérdense, como el panel tiene bordes No, nos olvidemos de los bordes para la prolijida El agua también nos ayuda mucho Vamos cambiando No, nada, no, no Pusimos un cartón debajo para no hacer rinchastre Acá tenemos los violetas Tratamos de poner colores Los que después están involucrados Nuestro diseño Y en el medio, como en este caso es un ramo Acá hacemos como un disparador de ideas Yo siempre digo que cuando recibimos las respuestas De las chicas que nos ven Cuántas ideas ellas después a través de lo humilde Que nosotros por ahí hacemos A ellas se les ocurren otras cosas Totalmente Esto se deja secar Y Ahí te pusieron hace Eso, sí, me pusieron Y acá lo tenemos sequito Ya está seco Por transparencia Ahora me vas a dejar el paso a paso Sí Con el patrón Con todo Con todo Que te dejen el patrón Todo, ya lo entregué Hermi Lo primero que hice Lo primero No, no Soy una Manosalahora.tv Si no está el día que les digo Al otro día Sí, no, no Yo un alumno viviente Lo primero que hice fue Me encanta si lo pueden hacer Mirá, por transparencia Calcamos con tiza O con lápiz acuarelable Muy bien Y acá te traigo el otro Qué belleza Lo que les comento Es que en esta técnica Lo que tenemos que hacer Es dar un sostén Ese sostén Lo hacemos con la pintura blanca para tela De acá lo de la técnica mixta Ya dejo las acuarelas Y voy a las pinturas para tela Ahí tenés los dos potes, ¿no? Para que los veamos Sí Y tenemos, mirá Nueva etiqueta de las pinturas para tela Que son una preciosura Lo que les digo es Esto es el soporte sería Es decir Lo que hace la pintura blanca No solo que nos da este soporte Del cual yo les estoy hablando Sino también que como son telas transparentes Tapa la trama Entonces nos sostiene más la tela Esto sería toda la... Se dan más o menos entre dos y tres manos Ah, tres manos Sí, para manos así acuareladitas Ves que queda bien prolijito Y ya empezamos a pintar Ahí estamos Lo que formamos es un color pensamiento Con un poquito de azul ultramar Violeta Y mucho blanco Porque siempre se acuerdan Que en tela empezamos por los colores bien claros Y damos un borde Ahí el borde Con el mismo agua Como verás, mirá Hermi No se corre para nada Podemos hacer bien, bien acuarelado Porque el sostén Que nos da la pintura blanca de base Nos hace como un contenedor Como algo que contiene la pintura Y no se nos corre Entonces esta sería Nuestra primer mano de color Ahí estamos Dejamos... Acá nos podemos tomar todas las licencias Que no podemos cuando pintamos prendas Esto es pintar cuadros Pero con la pintura para tela Entonces dejamos secar Volvemos a dar capas Con el color puro oscuro Y siempre rayando Hacemos las nervaduras Que realmente tienen estos pétalos Yo siempre lo que les digo es Miren de los naturales ¿Viste? Cuando hacen canteros Que están puestos uno al lado del otro ¿Ves? Hago rayitas Que son como esas nervaduras Que tienen los pétalos El centro de esta flor Es una lágrima A ver, a ver Eso lo quiero ver Mira, es una lágrima La hago en un color siena Ahí Acá Dí un sostén amarillo Y una lagrimita Ahí Esta lagrimita Doy un color más bien pleno Doy un poquito de marrón oscuro Para la profundidad Porque está coronada Como por dos Este, pétalos chiquititos O comitas Diríamos en pintura Blancos A ver Que es resalta Lavo bien mi pincel Acá tomo bastante pintura blanca Hacemos las comitas Y mira, hago Pero las hago No, este Como una coma muy parejita Sino Si uno los ve Al pensamiento En la En la realidad Tienen como unos Pinchitos Estas comitas Y esto Sigo Como un poquito Nos queda un minutito Bueno Si querés te hago Un poquito de nervaduras Que eso siempre Les recalco Chicas Que esté seca La hoja Porque en tela Tenemos que ser prolijitas Y ¿Qué pasa? Si esto estaría mojado La nervadura Nunca me va a quedar fina Con pincel liner La pintura Punto tinta Ahí Apoyo Donde apoyo Acuérdense Que es lo que me va a salir Más grueso Tiro Vuelvo a cargar Ahí Donde apoyo Tiro Y hago Las nervadoras También lo que podemos En esta técnica Como un segundito más Es dar Un Ves Un delineado Como para resaltar Más La hoja Muchas gracias Quédate a vivir acá Que me encanta La verdad que es Y nos sacan a las dos juntas Como locas Con las nietas Basta Basta Bueno Divina Muchas gracias Hermi Un placer Siempre Y gracias a Monitor Y a Monitor También Seguimos